Hola que tal amigos de Presmar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles Que tal amigos de Presmar, hoy día les traemos dos aplicaciones de Apps de Miércoles En este caso comenzamos con Navbar Apps ¿Qué nos va a permitir Navbar? Vamos a entrar a ella y ya está activada Si pueden ver en la parte de acá inferior, mi barra de botones ahora es de color naranja igual que la parte superior ¿Qué tal si yo le coloco acá para un color estático? Se volvió negra, que es la natural, la que siempre va a venir ¿Qué nos permite Navbar? Nos va a permitir cambiar el color dependiendo de la aplicación que nosotros estamos Por ejemplo voy a entrar a mi Facebook personal y van a ver que cambió azul Voy a entrar también a lo que viene a ser Instagram y van a ver que cambia a algo rosado Y si yo quiero entrar por ejemplo en este caso a Twitter, que lo tengo por acá, tenemos esta celeste Lentamente, simple, fácil, simplemente entramos, damos permisos y nada más Y ahí va a poder agregarle widget y también lo que viene a ser un widget para música Pero dice coming soon, o sea muy pronto Así que nosotros también podemos agregarle para lo que es porcentaje de batería y también para ver la imagen Eso es lo que nos ofrece Navbar App y es algo simple y espero que les guste Bueno, nuestra segunda aplicación se llama Game Screen Recorder Normalmente ya te habíamos presentado una aplicación para poder grabar la pantalla Pero ¿Qué les parece ahora que es netamente para juegos? Primero vamos a ver acá al principio Acá al principio yo tengo acá lo que viene a ser Color Switch, Euro Pro, Game of Monsters y Snapchat Y de paso escritorio, o sea si lo quieres utilizar para grabar también tu escritorio Es decir, vamos a ir a configuraciones y vamos a ver qué opciones tiene para grabar Voy a acercarme un poquito más a la cámara Tenemos motor de grabación, resolución Recomendable adaptar a tu pantalla, pero yo le he puesto Full HD nada más Cuadros por segundo, le he puesto, como soy muy exquisito, le he puesto 60 frames por segundo 60 cuadros por segundo Velocidad de envid, le he puesto 8, no subió a los 12 Codificador, bueno, esto lo he dejado ahí No me gusta grabar el audio a mí directamente También puedes poner para grabar con la cámara delantera o la posterior Acá tú vas a tener esa opción Con la cámara trasera, ¿ves? Cámara trasera, cámara delantera Así que tú vas a poder grabar a la vez Y acá te dice, vas a querer un botón que se muestre todo, una imagen El botón nada más, simple Vamos a probarlo, vamos a entrar a Judo Pro Judo Pro es un juego que está fuera del marco Como pueden ver, acá salgo y estoy hablándoles Estoy con un polo de pijama Ahora vamos a entrar a No Thanks Y acá, como pueden ver, hay un botoncito Que va a aparecer acá al costado Lo puedo mover por acá, lo puedo mover por allá Y este botoncito es el que les dije que si querían una imagen, un botón Yo voy a colocar, bueno, se detuvo el juego Vamos a ver qué sucede Y ahí entro de nuevo A veces si sucede esto con un juego que no es del Google Play Que es directamente de desarrolladores También puedo mover la cámara Si quiero, acá, para que vean mis reacciones Y en este caso Puedo darle acá a Rec Y me va a comenzar 1, 2, 3 Vamos a ir a jugar Esperemos que salgan los decks nada más Para que yo pueda jugar Entro a jugar Bueno, voy a ir primero o segundo Dependiendo Y como pueden ver, se está grabando Y acá te dice Si pueden ver, acá te dice Acá te dice cuántos segundos va grabando Por ejemplo, ya robé mi mano Este, voy a utilizar una magia de este deck Voy a tirar esto para acá 1, 2 Me destruyo estas dos seteadas No Destruyo Voy a activar esta carta mágica Que me permite agregar un monstruo desde el deck Acá Y vamos a jugar una partidita Y vamos a ver qué tal se grabó Voy a utilizar el efecto del Este Silver Gadget Voy a decirle que sí Me tiró un Maxi Eso me dolió en el corazón, de verdad Voy a bajar este porque quería bajar el otro Pero ya no Voy a agregar Voy a equipar Voy a jugar Estoy jugando Yu-Gi-Oh Y todos estés no se dan cuenta Ya, vamos a entrar a Butterface Y por ejemplo, ataco Y ataco Si yo ya acá me aburrí Ya, por ejemplo, ya acabé todo Le doy acá Y se detiene De al detenerse Me manda directamente a la aplicación de ellos Y voy a poder ver el video por acá Voy a entrar Están viendo Y lo doy voltear Y se ve todo lo que yo he podido grabar Y lo que he jugado Netamente para juegos ¿Por qué lo digo para juegos? Porque cuando tú utilizas Algún recorder El juego no se te acomoda la pantalla O no se pueden ver los frames directamente Por esto Pero gracias a esto Si vas a poder Lo malo es que se queda el botoncito acá Nosotros vamos a poder hacer Que se elimine también En lo que viene a ser directamente Las opciones Y no se olviden Que todos los miércoles Hay app de miércoles Si te gustó el video No te olvides de darle like Tienes alguna pregunta En la casilla de comentarios Y si te gusta la tecnología Compártela Para que muchas más personas Se enteren ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!